Cadáveres Producciones SJR Arturo Crack R.V.U. Steven Y el mitos Suerte En el micro Busando mi estilo No me descarrilo Entro a ruidoso Nada de sigilo La rima clavo en el hueco Estando en seco Siento que miro chueco Tal vez ando mareado Como de costumbre Porque ese gallo Le dieron nombre Y quiero escucharla Hasta que el oído me sumbe Igual no hay como me tumbe Cuando yo digo Donde ella responde Como si estuviera A través de las paredes Méndigo Tú llegas Hasta donde puedes Solo abajo no te quedes No voy por la venganza Eso solo Conflictos alcanzan Me canso ganso Pero en el ritmo avanzo Todo lo bueno llega Después de una buena friega Vida rap La rola descargo Con el snap Con el tic tac Mil historias contando Levanto el arte urbano Puro loco Salmando Aquí en el de Braille Siempre rifa la calle Igual le pego un baile A mi no vas a contarme Porque sé que no vale Lo que estoy haciendo Por más que gaste dulzura El odio queda dentro Y siento que la ayuda Me llega en el momento Sentiré que vuelvo A mi perro inicio Sobre vámonos recio Igual aquí seguimos Es lo que cocino Puro dealer music Esto es lo que consumen Yo le subo al volumen Y revienta la casa Es la pura costumbre Esto es de coraza Siempre fue pa' mi raza Sobre dime que tranza Sea que está la balanza Pura locura ancha Siempre habrá revancha Guacha tú solo guacha Racha dime la cacha Y en gordo conectamos Es la pura facha Estar para doblarnos Si estoy bien marihuana Cadáveres rifando Al tiro estoy altando Y al tanto estamos varios Al tiro estoy altando Y al tanto estamos varios De clase media Y causamos histeria Llevamos la delantera Sin un puto peso En nuestra cartera Burlando oponentes Como CR7 Y estando en cama Somos pacientes Solo se escuchan Rechinar los dientes Fuglepolis El barrio caliente La muerte cerca Se siente Nos vale un carajo El modo inconsciente Desde el pasado Y en el presente Y en un futuro Si dura la vida de mierda Solo nos verán con ella batallar Tanto puto hielo parece Breaking Bad Y como Torres gemelas Van a caer Sea como sea Coronaré Y mis cadáveres Sin tanto alboroto Armamos un desmadre Nada más checale Y reprodúcele Reprodúcele Los tengo suponiendo Y los veo yendo Y viniendo Yo estoy sobreviviendo Teniendo en mente Las cosas urgentes Los planes más importantes Para obsesionarme Y para poder guiarme Tú puedes odiarme Puede cualquier sujeto Entenderme solo poco Si eso te lo prometo Vine sin boleto Hoy no me presento Voy rápido y furioso Como Dominic Toretto Lo siento Si no estrecho Tu palma Estoy cazando almas Con calma Para ganar un cachito de cielo O seguir con los pies pegados En el puto suelo Puto suelo El consuelo Me lo dan los porros Y los tabacos Seguimos aferrados Firmes a lo que planeamos Donde nos paramos Dejamos nuestra esencia Para que deje libre Toda la demencia Así no terminaba Breaker G-G-G-G-Musik G-G-G-Musik ¡Gracias!